Hola que tal amigos de Ambiental FM, estamos en Submercado Colonial, donde hoy se lleva a cabo el gran sorteo. Año nuevo, caro nuevo, pero me encuentro ya con el gran ganador, que lo visita de la colonia FECITRAN, de acá de San Pedro Sula, y hoy que se lleva este gran vehículo. ¿Su nombre caballero? Mi nombre es Onan Noriega. Cuéntenos, ¿cuántas boletas tuve que introducir a Submercado Colonial? ¿Uno, dos, tres o cuatro para poder ganarse este gran vehículo? Bueno, aproximadamente pienso yo de unos 30 a 35, cada fin de semana que venía a hacer mis compras metía unos 5 boletos. Quiero que hay una invitación a todos los servidores de Ambiental FM, a que puedan venir a comprar, y obviamente creer en estas grandes promociones como lo hace Submercado Colonial. Así es, invito a todos los sanpedranos a que vengan, a que nos visiten aquí en Submercado Colonial en todas sus estaciones, para que participen en estas promociones que son fabulosas y sobre todo son reales. Bueno, así como nuestro caballero San Pedrano de la colonia FECITRAN, a pocos minutos de acá el gran sorteo se llevó hoy este gran vehículo Nissan Cash Cash 2016. Continuamos con Ambiental 102.5. Bien, facilito.